Alrededor de 200 elementos de la PNC fueron desplegados en San Martín para ejecutar un operativo de intervención rápida en el marco del Plan Control Territorial. El objetivo de tener presencia acá en este lugar y garantizar que las personas que vienen a comprar, como los que también vienen a comercializar, lo hagan de la mejor manera. La policía día a día está trabajando fuertemente con el objetivo de ir ganando el territorio en donde los delincuentes se mueven para delinquir, entonces a raíz de eso es la presencia de nosotros este día acá. Operativos similares fueron realizados también en Sollapango, San Salvador y Santa Ana. En Sollapango las autoridades capturaron a Cristin Edgardo Castro Romero por el delito de despacho o comercio indebido de medicina y se le incautaron medicamentos propiedad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Además se detuvo a Alberto Menjivar Martínez, un presunto pandillero buscado por extorsión. En Santa Ana también se lograron capturas, entre ellas la del presunto homicida de Juan Antonio Germán Polanco, quien fue asesinado hace algunos días en el barrio San Miguelito de la ciudad de Santa Neca. Tres individuos que fueron capturados en las últimas 48 horas, unos con órdenes judiciales por homicidios, otros por agrupaciones ilícitas, otros por receptación de vehículos en diferentes municipios. Estamos hablando de personas detenidas entre Metapancha, El Choapa, Santa Ana, pero principalmente quizás la respuesta al homicidio que se da a menos de 72 horas aquí en la ciudad de Santa Ana. Esto se dio el día de ayer en el barrio San Miguelito, donde se fue encontrada una persona asesinada, prácticamente con arma cortante. En ese hecho se detuvo ya Mario Orlando Barriola Rosales, de 23 años, supuesto miembro de estructuras terroristas, y que en horas de la mañana de ayer, como les mencionaba, asesinó a Juan Antonio Germán Polanco, de 38 años. Detuvimos un orden judicial también, de juzgado especializado a otro individuo de las estructuras terroristas, por el delito de homicidio agravado y privación de libertad y preposición a la conspiración de un delito cometido el año pasado, en permiso de seis personas, esto es en la zona de Santana Norte. Tenemos detenidos por recercación de vehículos también en la zona de Chalchoapa, en la zona de Texistepeque, y por agrupaciones ilícitas, pandilleros también de la pandilla 18 detenidos en la zona de Santana Norte. Con imágenes de Frederick Mesa, este es un informe de la prensagrafica.com.